La firma de estos compromisos de cara a la sociedad es una muestra clara de nuestra voluntad de trabajo en equipo, porque estoy convencida de que juntos hacemos más. Además, estas acciones representan soluciones reales para la gente, no sólo promesas y propuestas sin fundamento. Se trata de acciones viables desde el punto de vista técnico, jurídico, social y, por supuesto, financiero. Además, les reitero que la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Puebla se dará en todos los frentes. Con la suma de esfuerzos se obtienen mejores resultados, porque, como lo dije hace un momento, juntos hacemos más. Como le he dicho en campaña, mi Gobierno graduará mil nuevos policías municipales, pero en conjunto con Marta Erika Alonso se contratarán otros mil nuevos policías. En total, el anuncio para el municipio de Puebla es que habrá dos mil nuevos policías honestos, mejor preparados y bien equipados.